Procedemos a dar inicio después de este breve receso a la etapa final que nos congrega en el debate del día de hoy de candidaturas a la Alcaldía Municipal de Golfito 2020-2024. Vamos a establecer algunas pautas generales en cuanto a la realización de esta etapa de preguntas. Primero, quisiéramos hacer de conocimiento de la audiencia, tanto la que está acá presencialmente en este recinto de la Universidad de Costa Rica, como quienes nos acompañan a través de la señal de Onda UNED, Colosal Informa y 98.7 Colombia, que la selección de las preguntas y quiénes la van a realizar responde a diversos grupos organizados que entrejen el tejido social del Cantón de Golfito. Es así como hemos recibido seis preguntas referentes a diversos ámbitos del desarrollo cantonal. Entre ellos se hablará de cultura, se hablará de turismo, se hablará de dos preguntas relacionadas con planteamientos del Comité de la Persona Joven y finalmente hablaremos de salud. Las seis preguntas que fueron recibidas fueron formuladas para las cinco personas candidatas, es decir, no hubo preguntas específicas. Se realizaron las cinco preguntas para las cinco candidaturas. En este sentido, voy a rogar a las personas que formulan la pregunta, quienes ya pasaron la pregunta a la mesa principal, ser particularmente concretos. Únicamente tendremos un minuto para la formulación de la pregunta y un minuto para la respectiva respuesta. Al tratarse de cinco preguntas dirigidas a cinco personas candidatas, vamos a iniciar con el orden, valga la redundancia, primigenio del debate. Empezaríamos por Don Jimmy, posteriormente empezaríamos de atrás hacia adelante, después a la mitad e iríamos así corriendo para que cada uno tenga, inicie con una, sea el primero en responder cada una de las preguntas. Cinco preguntas, cinco candidatos, empezamos con Don Jimmy, la siguiente Don Freiner, las hicieron generales, las cinco van dirigidas a los cinco. Para cada uno y son la misma pregunta. Vamos a escuchar entonces la primera pregunta que tiene que ver con el eje de cultura. Para estos efectos, la pregunta fue presentada con muchísima antelación y vamos a escuchar a quién la formula. Quién va a pasar al frente, decir su nombre, la organización a la que representa y realizar la pregunta. Adelante. Sí, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Carmen Díaz del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria y vengo representando a ASCONA, Asociación de Servicio Comunitario para la Protección y la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad. Con nuestro programa PICA, Programa Integral de Cultura y Arte de la Península Diosa, vemos la cultura como un todo, donde promovemos y promocionamos el acceso de las culturas vivas comunitarias del Distrito de Puerto Jiménez. Sabemos que el trabajo de las municipalidades es un desafío muy importante, desde la perspectiva de las culturas comunitarias. De manera que las municipalidades superen la visión de que la cultura es solo apoyar fiestas patronales, festivales de la luz o fiestas de folclor, que es parte también de nuestra identidad, pero que se vea la cultura como un todo, como lo que somos, como ciudadanos y ciudadanas de Golfito, como una herramienta municipal para la transformación social de las comunidades y para la activación de otras economías. Señoras y señores, futuras alcaldías, están ustedes dispuestas y dispuestos a comprometerse en su plan de gobierno municipal para trabajar con los recursos necesarios en el periodo que les corresponda en construir junto a las comunidades de todo el cantón una política pública, cultural, comunitaria y participativa del cantón de Golfito, que reconozca, respete, promocione y proteja los derechos culturales, individuales y colectivos. ¿Y de qué forma? Gracias. Agradecemos a la representante del sector cultura por su pregunta. Al tratarse de cinco preguntas, todas generales, vamos a dejar que esta primera pregunta en el orden empiece don Jimmy, para la segunda pregunta en el orden empresarial a don Freiner, para la siguiente pregunta iniciará don Omar, para la siguiente pregunta doña Elvia y para la siguiente pregunta doña Ania. Todos van a responder la pregunta porque son generales, pero vamos a ir a alterar del orden de quién inicia para tratar de buscar la mayor equidad posible. Seguidamente, y por un término de un minuto para responder a la pregunta planteada por los vecinos en el eje de cultura, vamos a escuchar la respuesta de don Jimmy Vindas, candidato del Partido Liberación Nacional. Bueno, gracias. Compromiso total, total sobre apoyarlos en esa parte. ¿Por qué? Porque es el futuro que nos puede dar de comer. Como le dije a un principio, el Cantón de Golfito tiene el 2.5 con el Parque Corcovado, que lo tenemos en Puerto Jiménez. Hay que fortalecer eso. A mano de eso hay que ir fortaleciendo el reciclaje, para poder bajar los desechos sólidos, que podamos tener cada día menos que mandar a los, en este caso a de fuera, en San José que se envía, y podamos tener una mejor vida. Y creo que de la mejor manera es, obviamente, sacando presupuesto, inyectándole más a la parte ambiental, y dándole capacitaciones también al pueblo, cómo implementarlas, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, don Jimmy. De seguido escuchamos la respuesta del don Freiner Lara, candidato del PUCS. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches otra vez. Sin duda alguna, la cultura es lo que nos identifica a todos. Por ello, nosotros hemos propuesto la creación de la escuela folclórica. Además, estamos comprometidos con el territorio indígena, que aquí pocas veces, en muchos foros, pocas veces se tocan. De igual manera, hablamos, obviamente, hay que crear los espacios para poder hacer esas actividades culturales, y por eso estamos promoviendo la creación de la Casa de la Cultura, de lo que era el antiguo club latino. De igual manera, en Puerto Jiménez debemos de rescatar esa casa, que creo que está en proceso. Y en el caso de Río Claro, debemos de rescatar la Casa de la Juventud. Sin duda alguna, como lo dije, la cultura nos identifica y como tal, va a estar inmersa en nuestro plan de gobierno, y así lo hemos planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Freiner. Seguidamente, escucharemos la respuesta del señor Omar Leal, candidato del partido Nueva República. Bien, muchas gracias. Claro, 150% de apoyo, compañera, que hizo la pregunta acerca de la promoción de la cultura. Nuestros pueblos se identifican por su idiosincrasia. Y en nuestro plan de gobierno tenemos la creación de un museo de enclave bananero. Oiga, yo soy hijo de bananeros, y muy pocas veces tenemos en nuestras manos la documentación para recordar aquellos tiempos de bonanza. Por tal razón, vamos a tener en algún lugar del cantón ese museo para agregar fotografía, documentación, historias, anécdotas, para que el pueblo conozca. Además, vamos a rescatar las vivencias de los pobladores, costumbres y tradiciones, bailes típicos, etc. Y apoyar los territorios en todas las direcciones, sobre todo el territorio indígena, que casi siempre lo aprovechamos cada cuatro años, y nosotros no vamos a hacer eso. Gracias, don Omar, por su intervención. Seguidamente escucharemos a doña Elvia Sadeño, del Partido Acción Ciudadana. Quiero agradecer a la ciudadana que nos ha presentado esta hermosa propuesta, porque creo que la pregunta es fácil de responder. Ella nos dijo si estamos dispuestos a comprometernos. La respuesta es sí, pero también quiero contarle que en nuestra propuesta de Acción Ciudadana incluimos ejes en el tema cultural. Estamos dispuestos a apoyar la propuesta de Golfito lo tiene todo, que contiene como opción contar con plazoletas turísticas, con anfiteatros, empezando con el distrito central de Golfito. Por supuesto que todos se merecen uno, ¿verdad? Pero hay que ir en orden y contando con los recursos. Y también pensando en la cultura como un tema de rescate y promoción. Tiene usted toda la razón. Que aquí nos enfoquemos no solamente en hechos históricos, sino en la actualidad, porque la cultura no es solo un hecho del pasado, sino es un hecho del presente. Muchísimas gracias y cuente con nuestro apoyo y esperamos construir esa propuesta en conjunto. Muchísimas gracias, doña Elvia. Escucharemos finalmente la intervención de doña Ania Erla del Partido Integración Nacional con respecto al tema de cultura. Adelante, doña Ania. Gracias. Es un tema que me gusta mucho y lo he trabajado mucho desde la primera vicealcaldía y también lo tenemos plasmado en nuestro programa de trabajo. Vamos a fortalecer la biblioteca pública que hay en el cantón y también vamos a fortalecer otras que ya están existentes. Vamos a liderar una escuela de educación musical para rescatar a esos jóvenes que tienen vocaciones y talento para lo que es la música. También fortaleceremos la cultura indígena apoyando los festivales de los indígenas. Seguiremos fomentando la cultura del folclor, aunque la muchacha ahí decía que el folclor era algo que hablaba, pero el folclor, cuando hablamos del folclor, estamos hablando de la música autóctona de aquí, del cantón. Que ya, por cierto, en Puerto Jiménez ya hay música del distrito que tiene que ver con el cantón. Entonces, vamos a seguir rescatando los espacios libres para que se pueda bailar, se pueda también... Gracias, doña Ania, por su intervención. ...y dar esos espacios. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es formulada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, que es una instancia establecida por la Ley de la Persona Joven. Vamos a escuchar dos preguntas de tan importante sector de la población. Buenas noches, mi nombre es Gloriana Pizarro Naranjo, soy del distrito de Huaycará, y mi compañero Yacir Rodríguez Valerio es del distrito de Golfito. Nosotros pertenecemos al Comité Cantonal de la Persona Joven. Tenemos dos preguntas. Una de ellas, dice que días atrás a nivel nacional fuimos criticados por discriminación en el ámbito de los LGTBI, ambiente que no ha sido tan fácil y tampoco ha sido tan culturalizado a nivel nacional y mucho menos a nivel cantonal. La pregunta, como partidos, ¿qué propuestas nos brindan para educar a nuestros golfiteños en el ambiente con el cero discriminación social? Vamos a escuchar la respuesta sobre este eje de juventud de los candidatos a la Alcaldía Municipal de Golfito. En este caso, por el orden, va a iniciar el candidato del partido Unidad Social Cristiana, Don Freiner Lara. Adelante. Bueno, sí. En realidad, en cuanto a ese tema, quiero decirle que soy respetuoso del mismo y sin duda alguna, desde nuestra Alcaldía, primero Dios, jamás vamos a permitir que haya discriminación al respecto. Por tal motivo, debemos de impulsar políticas que vayan en pro de la inclinación de cada quien, ¿verdad? Yo respeto mucho esa parte y obviamente es un tema bastante difícil. Sabemos que nuestra sociedad hoy en día ha ido, sin duda alguna, poco a poco asimilando, pero soy de las personas que obviamente no permito que se discrimine a una persona, ya sea por religión o por creencia o en este caso por alguna inclinación que tenga hacia una preferencia de una persona del mismo sexo. Muchas gracias. Gracias, Don Freiner. Procedemos para la respuesta a esta pregunta con el candidato del partido Nueva República, Don Omar Real. Adelante. Bien. En nuestro partido Nueva República no toleraremos la discriminación a ninguna población, a ningún sector, mucho menos al joven. Nosotros le daremos oportunidad en trabajo, en capacitación, tendremos en cuenta y por eso nuestro vicealcalde es un joven emprendedor y la vicealcalde. El joven para nosotros es clave. Usted joven que me está escuchando, usted en nosotros tiene todo la incorporación que usted se merece en deporte, en recreación, en oportunidades de trabajo, en educación. Usted es el futuro de este cantón, por lo tanto, no vamos a tolerar que a usted se le discrimine. Más bien, ocupamos esa energía suya, esa completa entrega que usted hace en todas las direcciones, en el trabajo, en la empresa, en todo lado. Por eso nosotros lo vamos a apoyar al 100%, joven. Muchísimas gracias, don Omar. Escucharemos la intervención de doña Elvia Sedeño, candidata del partido Acción Ciudadana respecto a esta pregunta. Muchísimas gracias. Uno. Sí. Muchísimas gracias, Gloriana, por la pregunta, Yacir. Está de más decir que el partido Acción Ciudadana es referente en este tema, en el respeto a los derechos humanos. Y en política pública, el tema de educación incluye trabajar con el área específica de la que ustedes hacen mención. Pueden contar con todo nuestro apoyo. Y más bien, yo insto a las personas que se sientan violentadas de sus derechos a acudir y utilizar los mecanismos legales para que se les respete sus derechos. Porque aquí hay que tomar en cuenta que todos somos diferentes porque somos piezas únicas e irrepetibles. Pero que a la vez todos merecemos ser tratados iguales. Y nadie es más y nadie es menos. Debemos respetar el derecho de cada persona de escoger su forma de vida siempre y cuando no lesione los derechos de otra persona. Muchísimas gracias por su intervención. Escucharemos la intervención al respecto de la candidata del Partido Integración Nacional, doña Ania Herra. Nuestro Partido Integración Nacional es un partido de centro que se respeta a la familia íntegra, pero también tenemos que respetar las diferencias. En estos casos no vamos a discriminar las diferencias que tengan las personas como seres humanos, sino que más bien hay que respetarlas. Muchísimas gracias doña Ania por su intervención. Finalmente, para cerrar esta primera pregunta que formule el Comité de la Persona Joven, vamos a escuchar la intervención de don Jimmy Vindas, candidato de Liberación Nacional. Gracias. Creo que nadie tiene el derecho de discriminar a nadie. Todos ante Dios somos iguales. no tengo discriminación con LGTBI ni con la persona de color ni la discapacitada. Creo que más bien hay que apoyarlos, hay que tratar de edificar un mundo diferente, un mundo mejor, que no haya esa desigualdad en las personas porque todos tienen un aporte que hará en esta vida. y si todos complementamos las cosas como deben ser, creo que podemos formar un mundo mejor y podemos hacer muchas obras para nuestro cantón, para nuestro país y para nuestro mundo. Agradecemos a don Jimmy Vindas por su intervención. Con esto estaríamos dando por concluida la primera pregunta que formulan los miembros del Comité de la Persona Joven. vamos a escuchar la segunda consulta que formula esta instancia. Buenas noches. El Comité de la Persona Joven fue notificado por la Presidencia de la República y el Consejo Nacional de la Persona Joven para crear en coordinación con el área rectora de salud y otros autores principales del cantón para prevenir para prevenir el suicidio en jóvenes debido al índice que presenta Golfito. Como labor compartida, ¿qué proponen en su plan de trabajo de gobierno para la atención de esta situación para darle apoyo al Comité Cantonal de la Persona Joven? ¿cuál sería el rol que jugarían como gobierno local para sumarse a esta prevención? De acuerdo con el orden preestablecido, para referirse a este tema escucharíamos primero la intervención de Don Omar Leal, candidato del Partido Nueva República. Bien, en el país y en el cantón esto es un flagelo. El suicidio en jóvenes y en adultos es lamentable. Todos los días escuchamos en las noticias que alguien se suicidó y esto es educación. y esa educación debe iniciar en la familia muchas veces por estar abocados a un empleo o porque la familia no tiene los suficientes recursos descuidan a sus hijos y los abandonan. Por esa razón es que tenemos que ver algunas posibilidades de empleo a las familias golfiteñas porque no puede ser que perdamos más criaturas en nuestros hogares. nosotros necesitamos fortalecer las familias con empleo con vivienda dotando deporte para los niños para los jóvenes para que eviten de alguna manera cometer esos grandes errores en la vida. muchísimas gracias don Omar damos el paso a la respuesta que formula sobre este tema la candidata del partido de acción ciudadana doña Elvia Sedeño adelante gracias y así primero felicitarlo porque sé que usted ha hecho un gran trabajo con la juventud y la niñez en este cantón y aunque a veces las personas no logramos reconocer la incidencia de esa labor usted ha estado también aportando para que algunos niños y jóvenes no incurran en tomar la decisión equivocada y quitarse la vida desde nuestra gestión cuenten con todo el apoyo cuenten con que nos ocupemos de que el comité cantonal de deportes y de recreación cuente con los recursos necesarios para su labor nos hemos enfocado mucho a nivel cantonal en el deporte como una competencia yo sé que es muy importante nos da honores nos da felicidad nos da medallas nos da trofeos y nos da reconocimiento nacional y a veces internacional pero señores y señoras es muy importante que trabajemos en el tema de recreación para que fomentemos cultura para que los niños y las niñas y los jóvenes y los adolescentes tengan en que invertir su tiempo Muchísimas gracias doña Elvia por su respuesta escuchamos la respuesta que formula la candidata del partido integración nacional doña Ania Erra sí gracias y así también por esa pregunta tan importantísima definitivamente los jóvenes deben de participar en lo que es la recreación se debe dar mucha ayuda desde nuestro plan de trabajo vamos a ayudar a los jóvenes para que se puedan participar en lo que es todo lo que es el deporte vamos a arreglar todo lo que son los polideportivos y los gimnasios para que tengan esos espacios libres donde ellos puedan ir a practicar el deporte y con el tema del suicidio igual vamos a con ese proyecto que vamos a hacer de los niños vamos a buscar la manera que estos muchachos puedan capacitarse y se les pueda dar educación emocional porque generalmente la persona que se suicida es porque tiene problemas emocionales porque está tal vez abandonado en la casa porque tiene un problema difícil entonces esta persona hay que tratarla emocionalmente de nuestro plan de trabajo estaremos coordinando con todas las iglesias para poder ayudar a estos jóvenes y a las personas también que caen en el tema de la adicción muchísimas gracias doña Ania por su respuesta escucharemos la intervención al respecto del candidato de liberación nacional don Jimmy Vindas gracias el suicidio es una de las diez causas más grandes que existe donde el ser humano opta creo que hay que fortalecer en la parte de la persona joven implementar programas en el apoyo a la familia porque ahí es donde nace todo creo que hay recursos de donde fortalecer a la persona el comité de la persona joven para poder llegar y formar esos programas como en la ley la 9028 del tabaco es fundamental sacar recursos para ahí para fortalecer esos programas y velar las necesidades tal vez hay niños que son o jóvenes que son discriminados o tal vez su género o por lo que sea entonces hay que darle un seguimiento de esa forma creo que la familia en sí también tiene que fortalecer esa parte porque de ahí es donde nace la proyección de un joven de un niño ahí es donde crece muchísimas gracias don Jimmy por su respuesta y por último para clausurar esta etapa de intervención del comité de la persona joven escucharemos la respuesta de don Freiner Lara candidato del partido Unidad Social Cristiana muchas gracias Yacir de igual manera igual que los compañeros quiero decirle que usted es un joven que ha impulsado mucho el deporte acá y ha sabido siempre que ha contado con nuestro apoyo sin duda alguna nosotros requerimos volver a retomar aquellos espacios que nuestros jóvenes en algún momento han perdido no es posible que un compañero como este como Yacir tenga que andar de lugar en lugar buscando un espacio teniendo nosotros los espacios como él lo es el gimnasio de boxeo de golfito un gimnasio que podemos hacerlo polifuncional que no solamente se puede hacer una actividad deportiva en cuanto a boxeo sino ping pong de mesa taekwondo etc sin duda alguna la prevención está en que nosotros debemos desde nuestra familia formar a nuestros hijos y el deporte es sumamente importante y juega un papel en esto por eso yo he creído en eso y estoy en las diferentes organizaciones deportivas para justamente prevenir ese tema y ocupar la mente de los jóvenes muchísimas gracias y agradecemos a los dos compañeros representantes del comité de la persona joven por las dos preguntas formuladas la siguiente pregunta tiene que ver con el eje de deporte y recreación está la fórmula un representante del comité cantonal de deportes adelante favor indicar el distrito y su nombre buenas noches mi nombre es Alexander Montalbán representante del comité cantonal de deportes buenas noches señores candidatos la pregunta mía es más que todo por la problemática que ha habido siempre el comité cantonal de deportes con el tema de presupuestos y algunos de ustedes lo conocen bastante bien dentro del 2009 al 2016 la municipalidad de Golfito dejó de girarle alrededor de 196 millones de colonias al comité cantonal de deportes según los presupuestos establecidos hoy en día del 2016 a la fecha se ha ido manejando más o menos sin embargo si incrementó tienen una deuda ahorita presupuestaria de alrededor de 224 millones la pregunta es señores candidatos que proyectan ustedes para desarrollar mejor el deporte y la recreación de este cantón agradecemos la pregunta formulada por los representantes del comité cantonal de deportes y recreación de acuerdo con el orden de empresas establecidos esa pregunta será respondida primeramente por la candidata del partido acción ciudadana doña Elvia Sedeño adelante muchas gracias Montalbán por la pregunta como dije anteriormente es importante que hagamos énfasis no solamente en el tema competitivo sino también en el tema de recreación y es importante que nos ocupemos de retomar de recuperar los espacios para generar deporte canchas multiusos gimnasios y también pensar en el deporte al aire libre y creo que en este tema está claro también que el municipio está con un alto endeudamiento que debe valorar cuánto dinero puede invertir obviamente que es muy importante y también es muy importante que en temas como estos nos enfoquemos en la rendición de cuentas para que estos recursos sean realmente aprovechados y que realmente se vea la incidencia del dinero invertido en el tema de deportes promovemos también estaremos promoviendo en el tema deportes campeonatos deportivos que se construyan canchas de voleibol de playa y que se apoye a todos los distritos y todas las modalidades adultos jóvenes niños que puedan practicar deporte muchísimas gracias doña Elvia por su intervención vamos a escuchar la intervención de la candidata del partido integración nacional doña Ania Erra adelante si en lo que es el deporte como les decía vamos a a rescatar todas las infraestructuras las vamos a mejorar para que los jóvenes puedan participar del deporte como es el deportivo los gimnasios y los espacios donde no se han construido canchas pues se puedan rescatar para que practiquen el deporte también nosotros en nuestro plan de trabajo tenemos las competencias del sur tenemos la competencia de kayak los torneos que se van a hacer en relación a estas disciplinas también para que puedan participar los jóvenes y también se pueda fomentar el turismo vamos a tener la competencia de remos y también vamos a rescatar el famoso festival marino y aquí pues se harán diferentes actividades deportivas para que los jóvenes participen no solamente cuando pensamos en deporte estamos pensando en ciertas disciplinas que son las que más se practican como es el fútbol pero si se debe rescatar otras disciplinas que no son el fútbol muchísimas gracias doña Ania como es el boxeo como es por su intervención gracias un anuncio es casi que servicio público hay dos vehículos que están obstruyendo la salida del parqueo uno de ellos es un Mitsubishi Montero y el otro es el vehículo placas BLQ 092 así que solicitamos a los asistentes si es posible movilizar estos dos automotores para que la gente que ocupa salir lo haga de la mejor manera repito hay un Mitsubishi Montero que está obstaculizando la entrada y el vehículo placas BLQ 092 así que hacemos una grata invitación a los propietarios de estos automotores para que los movilicen las disculpas del caso compañeros pero si era como urgente gracias doña doña Ania por su intervención le habíamos dicho para referirse a esta pregunta relacionada con el eje de deportes y recreación escucharemos la intervención de don Jimmy Vindas candidato del partido de liberación nacional muchas gracias y que bueno esa pregunta porque creo que Golfito tiene mucho talento para dar pero los recursos son limitados creo que una de las propuestas que hay que fortalecer es aumentar un poquito más el recurso del comité cantonal actualmente ahorita está un 3% que eso viene como dicen rascándola creo que no es aumentado de un solo golpe eso sucesivamente hablemos a llegar a un 5% de un 4% los primeros años tal vez los otros dos años a un 5% obviamente hay que rescatar los espacios públicos donde podamos implementar esos recursos porque nada hacemos con rescatar espacios públicos si no hay recursos para trabajarlos ¿verdad? entonces es importante ir también cancelando esos pendientes esas deudas que tiene todavía el comité cantonal de deportes para que pueda salir adelante muchísimas gracias don Jimmy para referirse al tema de pregunta tiene la palabra el candidato del partido unidad social cristiana don Freiner Lara muchas gracias bueno lo dije hace un rato definitivamente amigos y amigas si no hay cacao difícilmente va a haber chocolate yo creo que lo primero que debemos de pensar es en esas propuestas para que las finanzas municipales se puedan subsanar dentro de esas está esa deuda me preocupa bastante esa deuda tan inmensa o lo que dejó de percibir el comité cantonal de deportes que es de 196 millones y se le adeuda en la actualidad 224 millones nos decía don Montalbán en realidad difícilmente yo soy de los que creo que el deporte es la única actividad del mundo que te genera tres cosas positivas salud mental y física te reactiva una economía y te genera empleo y sin duda alguna indiferentemente si aumentaremos un 5 o llegamos a un 4 lo primero que debemos buscar son los mecanismos y aumentar el tema de la gestión de cobros sin duda alguna sin dinero difícilmente vamos a poder pero vamos a ser respetuosos de la ley tal y como lo dice con el 3% actualmente gracias don Freiner la intervención final en relación con el tema de deportes y recreación es a cargo del candidato del partido nueva república don Omar Leal adelante por eso la transparencia amigos golviteños es importante el comité cantonal tiene que ser el primero en decir los recursos que dejaron de percibir el compañero Montalbán nos viene a decir eso esos datos pero para eso lo eligió el pueblo para eso los distritos deben de tener en su comité elementos que lo integren que son los que van a decirle a la municipalidad que hace falta recursos desde nuestro gobierno le decimos al comité cantonal que tendrá el respaldo absoluto porque lo dijimos ya la recreación y el deporte ayuda a evitar los flagelos de drogadicción prostitución etcétera por eso estamos a la orden comité cantonal pero hagámoslo bien hagámoslo paso a paso y damos cuentas muchísimas gracias don Omar con esto deberíamos por concluida la pregunta relacionada con el eje de deportes y recreación finalmente vamos a escuchar una pregunta relacionada con el eje de salud formulada por representantes de la junta de salud del hospital del hospital mora valverde manuel mora valverde como se me va a olvidar ese nombre un histórico en la transformación social de este país jamás muy buenas tardes mi nombre es Jacinto prendas carvallo soy miembro de la junta de salud del hospital de golfito manuel mora valverde mi pregunta va a ir hacia los candidatos en relación con la construcción del hospital ya que tenemos 17 vamos para 18 años de tener aprobado la construcción de nuestro hospital en golfito y tenemos una restricción de parte del ministerio de salud una restricción de salud de ahí y también la comisión de emergencias la cual nos tiene sin hospital la pregunta va dirigida a los candidatos es que pretenden ellos colaborar con la junta de salud y el hospital y especialmente con todos los usuarios de este cantón para la construcción de este hospital que tenemos casi 18 años de tener la aprobación pero no tenemos la construcción ahora escuchamos de que la plata el presidente ejecutivo la invirtió en bonos del estado entonces vamos a ver qué hace el nuevo alcalde que quede en nuestra municipalidad la pregunta en ese sentido cuál es la línea que ellos pretenden tirar para la construcción de nuestro hospital que está aprobado gracias muchísimas gracias a la pregunta que formulan los representantes de la junta de salud del hospital Manuel Mora Valverde de acuerdo con el orden vamos a escuchar la respuesta sobre ese tema de salud y infraestructura en materia de salud que formula la candidata del partido de integración nacional doña Ania Erra adelante doña Ania recordar que las municipalidades son los gobiernos del pueblo y que nosotros vamos a articular acciones con el gobierno para que este hospital se haga lo que ha faltado sinceramente es una buena junta directiva que en realidad vaya a hacer las articulaciones necesarias para que este hospital ya esté construido en la visita que hizo el señor presidente de la república aquí al cantón dijo que para el 2020 estarían ya los diseños de ese hospital nos vamos a dar a la tarea de articular acciones para que ese hospital sea una realidad para nuestro cantón porque nuestro cantón merece ser bien atendido en lo que es el área de salud no es posible que si ya estaba el dinero para acá para la zona sur para el cantón de Golfito se fue ese dinero para Punta Arenas y aquí no se hizo nada entonces tenemos que activarnos y desde nuestro programa de trabajo vamos a articular y hacer las acciones necesarias para que este hospital verdaderamente se haga como tiene que hacerse en nuestro cantón gracias gracias doña Ania por su intervención seguidamente para referirse al tema tiene la palabra el candidato del partido de liberación nacional don Jimmy Vindas gracias gracias de parte de nuestros proyectos tiene que ver también en lo que es la infraestructura y creo que el desarrollo del hospital es un punto muy importante soy testigo de que ya la comisión de emergencia ha declarado no grato ahorita donde está el hospital y eso hay que trabajar muy de la mano articulando las acciones con el gobierno pero no es solo ir y hablar y presentar papelitos sino ir en apoyo con la junta ir y pelear esos recursos de manera que se puedan ejecutar y que no permitamos que pasamos 17 años más o un año más de lo que ya tenemos en poder ejecutar esos recursos entonces un compromiso de mi parte en poder llegar a esa municipalidad y ir a pelear esos recursos junto con ustedes para que se pueda ejecutar el hospital muchísimas gracias don Jimmy por su respuesta seguidamente y para referirse a esta pregunta formulada en el tema de infraestructura en salud tiene la palabra el candidato del partido unidad social cristiana don Freiner Lara claro es preocupante ese tema ya con tantos años sin duda alguna quiero decirles a esa junta que vamos a hacer las gestiones pertinentes y les vamos a dar el acompañamiento que ustedes merecen y que Golfito merece pero eso si debemos ir a pedirle cuenta a esa presidencia ejecutiva tal y como debe ser y que nos digan de una vez por todas se puede o no se puede el hospital de Golfito porque no se vale tampoco que nos sigan engañando en que el hospital si se puede en tal lugar que el hospital no se puede en tal lado porque el tema ambiental porque el tema de Setena no lo permite señores creo que esto es un tema que debemos de asumirlo con mucha responsabilidad con mucha seriedad porque con la salud pública no podemos jugar para mí es importante esa creación de ese hospital para todos y sin duda alguna cuente de que esa municipalidad será de puertas abiertas no solamente para ustedes sino para todas aquellas asociaciones de desarrollos comités y las diferentes organizaciones del cantón muchas gracias mil gracias don Freiner por su intervención vamos a escuchar la opinión con respecto a esta pregunta que formule el candidato del partido nueva república don Omar Leal compañeros del comité de salud de Golfito soy el primero en arrollarme las mangas a la par de ustedes pero pueblo golfiteño no dejemos que la junta de salud trabajen solos la calidad hará el acompañamiento ágil y oportuno para que ese hospital se construya una vez que nosotros estemos ahí es más desde ya me ofrezco para tocar puertas a quien corresponda porque no puede ser que más de 17 años en esa espera y aquí los pacientes esperando que ocurra algún fenómeno natural que se venga encima de esa infraestructura soy el primero comité de salud estoy con ustedes al 100% muchísimas gracias don Omar y finalmente para referirse al tema sobre infraestructura en salud propiamente relacionada con el hospital mora volverde escucharemos las impresiones de la candidata del partido acción ciudadana doña elvia sedeño adelante la generación de obra pública se vuelve un poco lenta por un tema de procesos y legalidad es de mi conocimiento que el 28 de noviembre va a estar el ICE en la zona presentando sus informes sobre los terrenos que se están valorando para adquirir en el kilómetro 20 y construir el hospital de Golfito eso es una gran noticia y espero que ustedes se tomen el tiempo y puedan participar eso significa que ya estamos más cerca yo sé que 17 años suenan a una eternidad y hay procesos que tardan 5 algunos 3 algunos 17 lo importante aquí es que se comenzó y que ya estamos cerca yo insto a la Junta de Salud y a todos los miembros de esta comunidad a seguir trabajando trabajando en conjunto para que podamos disfrutar como cantón de ese nuevo hospital de Golfito que sabemos que no es un lujo que es una necesidad y que lo necesitamos ya muchísimas gracias doña Elvia llegamos a la etapa final de formulación de preguntas del público sin duda alguna las disculpas del caso porque son muchísimas las temáticas que encierra el desarrollo cantonal igualmente hubo preguntas que se formularon que por su amplitud y por razones de tiempo no pudimos disponer de ellas sin embargo quiero felicitar a la población golfiteña por este intercambio muy respetuoso en realidad en otras latitudes en otros territorios hemos realizado este intercambio de preguntas del público y a veces como que nos da miedillo pero ustedes en una ejemplar demostración de ejercicio cívico han sabido orientar las preguntas de forma muy mesurada y hacia temas relevantes del desarrollo cantonal así que la felicitación para ustedes al igual para las personas que nos siguen a través de Onda UNED Colosal Informa y 98.7 Colombia sin duda alguna este es un ejercicio cívico que les dará mejores insumos para la elección del próximo 2 de febrero en esta etapa final vamos a escuchar por un minuto las palabras de cierre de cada uno de los candidatos a la Alcaldía Municipal Golfito 2020-2024 para este espacio los candidatos si bien lo tienen si bien lo tienen lo podrán realizar desde esa mesa principal o podrán dirigirse hacia la parte más frontal recuerden que es su último intercambio en el marco del debate con la ciudadanía así que de acuerdo con el orden establecido en la rifa el primero que hará el uso de este minuto para cierre y despedida será el candidato del Partido de Liberación Nacional don Jimmy Vindas primero felicitarlos por el orden que han tenido sinceramente es bonito llegar a un diálogo con el pueblo y que podamos entendernos y no entrar en revancha los compañeros también por todo el respeto que se ha tenido y nuevamente a ustedes de la universidad creo que tenemos la capacidad para llegar a un nuevo gobierno de la municipalidad de golfito llevamos un equipo de experiencia un equipo que no va a llegar como dice aprender tenemos experiencia en los cinco ejes que podemos desarrollar en lo social en el deporte en el ambiente en la parte de infraestructura y en lo económico hemos permitido durante estos años que hemos estado elaborando en la municipalidad aprender y podemos implementar esa experiencia que podemos tener humildemente y realmente le pido el apoyo el voto para nuestro equipo en el caso de que es liberación nacional y creo que con la ayuda de Dios y con el voto de ustedes podemos llegar a ser un mejor golfito para todos gracias muchísimas gracias don Jimmy seguidamente escucharemos las palabras del cierre del candidato del partido unidad social cristiana don Freiner Lara adelante don Freiner gracias yo creo que de todos si me quedo un poco preocupado cuando se habla de ordenar la casa bueno por ello queridos golfiteños nuestro voto solo es útil si sirve a la patria yo vengo a ponerle patria a la política cantonal estoy seguro que cuando hacemos las cosas de corazón con fuerza con trabajo con innovación y con experiencia y con un equipo de trabajo vamos a construir definitivamente el golfito que queremos creo que esta es la oportunidad que hemos estado esperando cambiar la historia de nuestro cantón un cantón que tiene todo para salir adelante pero es la hora de que usted lo decía no podemos seguir soñando con el desarrollo y es hora de hacerlo realidad por ello con su voto con el mío y con el de todos los golfiteños este próximo 2 de febrero los invito a votar en las 3 papeletas rojo y azul para que juntos construyamos el golfito que queremos muchas gracias muchísimas gracias don Freiner escucharemos las palabras de cierre del candidato del partido nueva república don Omar Leal adelante ciudadanos de los 4 distritos del cantón de golfito está en sus manos el rescate de valores y principios que su comunidad necesita para el bienestar de su familia un pueblo con deseo de ver las oportunidades de alcanzar metas de vivir en armonía con la naturaleza un pueblo que necesita creer en sus gobernantes es un pueblo instruido hoy usted ha tenido esa oportunidad de analizar nuestras propuestas ciudadanos de golfito ustedes conocen muy bien todos los problemas de corrupción denunciados sobre nuestra municipalidad y quienes han estado administrando durante los últimos 16 años ustedes quieren un cambio nueva república con el liderazgo de Fabricio Alvarado y nuestro equipo de trabajo emprendedor profesional con principios de valores le pedimos su voto este 2 de febrero en las 3 papeletas bendiciones a todos gracias muchísimas gracias don Omar por su intervención vamos a escuchar las palabras del cierre de las candidatas del partido acción ciudadana doña Elvia Sedeño adelante 12 de cada 100 personas en Costa Rica viven en rezago social y golfito es uno de los 14 cantones con más rezago social y eso no es producto de la casualidad es producto de una mala perdón de una deficiente gestión para decirlo un poco más bonito municipal tenemos que ponernos analizar a quien le damos el voto no solo por un asunto de color político sino por un asunto de compromiso de progreso social y económico que golfito se merece señoras y señores decidan bien su voto no solo porque nos identificamos con un grupo de amigos sino porque asumimos el compromiso de sacar adelante este cantón que se lo merece que ya tiene muchos años en lo mismo y lamentablemente ahora viendo también los resultados va en vez de mejorar sus índices va desmejorándolos eso significa que no estamos haciendo las cosas del todo bien y que tenemos que mejorar y usted y yo asumimos el RIT muchísimas gracias doña Elvia corresponde ahora realizar las palabras de cierre a la candidata del partido integración nacional doña Ania Erra adelante ahora yo quiero hablarle a ustedes golfiteños y golfiteñas el próximo 2 de febrero nosotros vamos a tener y ustedes van a tener la única la única oportunidad de demostrarles a sus hijos que ustedes son responsables y que van a tener esa responsabilidad de dejarle un cantón más próspero un cantón más bueno quiero pedirles a todos ustedes el voto el voto para Ania Erra a su feifa y para toda nuestra papeleta que es un equipo de trabajo que está capacitado por la experiencia por la honradez y por la transparencia golfiteños por Ania Erra el 2 finalmente y para clausurar el evento del día de hoy vamos a escuchar las palabras de doña Rebeca Campos coordinadora regional del instituto de formación y capacitación municipal de la UNED adelante Rebeca muy buenas noches a todos y a todas televidentes y a todos los que nos están siguiendo por Facebook Live muchas gracias Golfito por atender el llamado de nuestras instituciones de nuestras universidades pero también de la petición de las organizaciones de la ciudadanía y especialmente de la responsabilidad que tenemos nosotros como municipios de informarnos de mantener la condición de tomar decisiones y decisiones informadas nosotros hemos hemos nucleado como comisión el desarrollo sostenible porque el desarrollo sostenible es el que nos ha venido evocando desde que empezamos a analizar todos los indicadores de desarrollo todos los planteamientos que hemos hecho a lo largo de 10 años hay un plan de desarrollo local municipal que por 10 años se ha ido perpetuando proyectos proyectos que vienen a buscar reducir las asimetrías sociales estamos hablando proyectos que tienen que ver con el saneamiento de las aguas proyectos que tienen que ver con la tensión del desarrollo territorial en función del ordenamiento territorial que eso nos permite como municipio poder traer recursos y en todo ese análisis que hemos venido haciendo no solo desde los indicadores y desde los diferentes instrumentos hemos podido determinar que Golfito tiene una ruta una ruta que ha venido marcando durante todos esos 10 años de planificación y de análisis y esa ruta es el desarrollo sostenible que se define como la capacidad que podemos tener todos y todas de construir un Golfito más inclusivo de construir un Golfito que pueda generar oportunidades para todos y para todas los pilares del desarrollo económico perdón del desarrollo sostenible es el desarrollo económico el desarrollo social pero también la protección del medio ambiente y esto no quiere decir que podamos seguir dejando de percibir recursos en función de lo que en algún momento consideramos que era solo la asignación de espacios para conservación no es la oportunidad de tener un espacio en la agenda mundial y entonces tenemos que evocar los objetivos de desarrollo sostenible y en ese encuadre de agenda mundial Golfito tiene una posición importante hoy por hoy hemos logrado atender dentro de esos objetivos el cambio climático la emisión de gases de efecto invernadero ese diagnóstico que hoy Golfito tiene es la puerta abierta que podemos tener para captar recursos en torno a la conservación pero una conservación que se construye con desarrollo ambiental sostenible es por eso que consideramos que en toda la agenda de los objetivos de desarrollo de milenios nosotros podemos comprender que podemos encontrar oportunidades en este debate hemos podido encontrar diferentes opciones todas y todos nuestros candidatos dichosamente de alguna forma han atendido una tarea y es la tarea de que hay que acercarse al pueblo es la tarea de que hay que ir al territorio indígena la tarea que hay que saber leer a la mujer al niño y al adolescente y en esa tarea tenemos que encontrarnos y empezar a trabajar y ese trabajo empezará después del primero de mayo del próximo año pero todos usted que me está viendo en sus casas que nos están escuchando y los que estamos aquí tenemos que tomar una posición diferente no nos sirve de nada tener una posición en el mundo no nos sirve de nada comprender cómo debemos y tenemos que planificar o cómo tenemos que articular si nosotros no podemos comprender que como ciudadanía como municipios tenemos un rol en la gobernanza de este territorio necesitamos que todos podamos hablar con nuestras vecinas y nuestros vecinos necesitamos que todos esta información que se ha manejado hoy pueda llegar a todos los rincones de nuestro cantón que todos aquellos que no están votando que ese 70% que no vota hoy pueda comprender que tenemos ese espacio en el mundo y que necesitamos tomar una decisión y tener un rol un rol para sacar a Golfito adelante y el llamado de nosotros como instancias es un llamado de rutear estimados candidatos y candidatas una gobernanza para este territorio un territorio que debe de tomar decisiones por Golfito pero también por sus vecinos tenemos a OSA y tenemos a Corredores y no podemos perder de mapa que todas las decisiones que tomamos hoy son decisiones también para con ellos pero también que tenemos la responsabilidad de crecer de crecer en equilibrio y heredar nuestras futuras generaciones muchas gracias de parte de la Universidad Estatal a Distancia de la Universidad de Costa Rica del Instituto de Formación de Capacitación Municipal y Desarrollo Local y de todos y todas muchas gracias hasta luego aplausos ¡Gracias!